Sobre la ley del cobro extranjero hay decisiones políticas sanitarias que nosotros acá la hemos tomado por una parte sanitarias del hospital y de parte política, el referente político nuestro es Alejandro Molero y la decisión que hay es primero atender al paciente, porque los pacientes no son mutuales, ni euros sociales, ni seguros. Acá lo importante es solucionarle el problema de atención y ya después los hospitales tenemos el recurso legal y administrativo para poder cobrarle nosotros los seguros, pero vos no podés tener demorado un chico en este caso, por ejemplo, una semana por un tema de seguros o cosas administrativas. Entonces directamente se lo opera, una vez solucionado el problema ya el hospital empieza un trabajo administrativo de recupero de lo que se gastó. La prioridad, no solamente del chico, en este hospital atendemos pacientes de PAMI, OSEP, OSDEOS, PAP, todos los pacientes porque nosotros estamos convencidos, y es así realmente, lo más importante es la atención al paciente. Después todo lo que es administrativo es un paso posterior a la atención. O lo atendiste, lo compensaste, lo trataste, se fue de alta, pero a vos te queda la documentación con la que vos podés cobrarle a los seguros, a las motuales. Esto pasa con todos los hospitales como este, que son hospitales descentralizados. Entonces por ahí hemos recibido algún tipo de crítica porque atendemos a todas las horas sociales, pero la atendemos una porque hay que solucionar el problema y la otra porque también como hospital nos conviene. Nosotros eso es que cobramos el hospital, que lo cobramos a largo plazo, pero sí nos sirve también nosotros para nuestro crecimiento, computadora, comprar cosas que nos sirven también hospitalariamente. Se atiende, se manda a la historia clínica, a la motual, todo el cual, como lo hace un sanatorio. En el caso de los extranjeros siempre lo hacen a los seguros, porque estos chicos tienen seguros. Pero ¿qué es lo que pasa? Se fractura un chico extranjero, un chico grande, lo que sea, se fractura. Tiene algo, hay que operarlo. Vos no podés tener un paciente acostado cinco días en una cama, ocupando una cama, por el paciente mismo, sin intervenirlo, sin intervenir en esto, por un tema administrativo, porque el seguro no te autoriza. Entonces hay que atenderlo igual. Lo primero es la vida de la gente y después vemos el tema de la situación mutual o no.